El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. Nueva vaina. Lo dueño del menem, amor. Esto es pa' que te falta. Ay, 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 ay. Vale, vale. Prende la planta, 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 planta. Hilo, 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 hilo. Prende la planta, 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 planta. Hilo, 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 hilo. Al cuello, al cuello, al cuello. saturar. Ay, 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 ay. La tima me mira y yo la miro, sabes que no cojo esa, 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 yo cojo esa. Esa, esa, yo cojo esa. Esa, esa, yo cojo esa. Tiene una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá. Para los lados, para los lados, para los lados, para los lados. Tiene una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá. Gaje bol en el medio y chum, chum, uff, 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 uff. Llegan los tigres bacanos. Llegan los tigres bacanos, uff, 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 NUEVA BAILA, DJSKOV, JPSKCOSTV, EN save the world, xdj, en RECORADO, xdj, 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 La cima me mira y yo la miro, sabe que no cojo esa, 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 yo cojo esa, 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 yo cojo esa, la boda con el uate está que pide, cacao. Tiene una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá, pa' los laos, pa' los laos, pa' los laos. Tiene una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá, cajébol en el medio y chua, chua. Uff, 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 uff. Llegan los tigres bacanos, voy le metí y voy marcándote. Uff, el bolsillo nunca enano, voy le metí y voy marcándote y voy marcándote. Nueva vaina, DJ Scott.